capítulo 4 que es de donde quiero partir para este mensaje estamos viendo cada domingo una serie que hemos titulado dunamis una iglesia con poder y hemos estado viendo los últimos domingos las características de la iglesia primitiva de los primeros cristianos que fue la iglesia más poderosa que ha existido hoy digamos que entre comillas quiero hacer una pausa porque lo que veremos es parte de lo que ellos vivían pero quiero explicar la aplicación de este principio algo me cambiaron aquí en el audio como estaba estaba perfecto quiero explicar la aplicación de este principio no tanto a la iglesia sino a la familia ustedes saben que de vez en vez me gusta entre series hacer algunas pausas para compartir temas independientes y ya hacía varias semanas que tengo mucho en mi corazón compartir algo práctico hacia las familias y hoy que es puente y que suponemos que algunos no están verdad suelo hacer esto cada que hay algún periodo vacacional puentes lo que sea para que nadie se pierda la continuidad de las series ver temas independientes entonces es parte de la serie en el sentido que aprenderemos un principio que les fue enseñado a ellos pero no lo es en el sentido que no lo aplicaremos a la iglesia como comunidad sino más bien aprenderemos cómo aplicar esto a nuestra familia lo voy a leer y comienzo a explicar primera de pedro capítulo 4 versículo 8 dice y ante todo tened entre vosotros está hablando a la iglesia no dice amor sino que dice ferviente amor una característica de los primeros cristianos es que entre ellos había ferviente amor leíamos la semana pasada que se amaban tanto que cuando alguien tenía necesidad se llegaban en ocasiones de forma voluntaria desprender de lo que tenían para poder ayudar a las necesidades de los demás y dice pedro tengan ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados mucha gente interpreta esto como que yo tengo que ser cómplice del pecado de mi prójimo que si lo amo no lo puedo exhortar no le puedo decir nada no tengo que decir nada porque el ferviente amor cubrirá multitud de pecados eso no es amar eso es ser cómplice y no ayude nada y no es lo que dice el resto de la biblia recordemos que no podemos formar una enseñanza partiendo de un versículo lo que la biblia enseña y hoy lo vamos a ver es más bien que cuando nosotros amamos fervientemente al prójimo en vez de únicamente señalar y juzgar y pisotear en este caso aprenderemos en casa cuando a pesar de las imperfecciones de las personas que amo decido amarles fervientemente el ferviente amor tiene el poder de hacer que la persona sea quebrantada y transformada a tal grado que deje de pecar o que deje de hacer lo que está haciendo y es en ese sentido que se cumple esta palabra es de esa manera como hoy lo veremos de forma práctica que el ferviente amor cubre multitud de pecados hoy vamos a aprender como nosotros en casa al amarnos inmerecidamente al amarnos como amigos y al amar a Dios por sobre todas las cosas podemos cambiar la actitud de la otra persona y podemos traer luz cuando estamos viviendo en un tiempo de tinieblas quiero compartir acerca de estos tres tipos de amor en un tema que a raíz de esto he titulado familias triple a no por la lucha libre eso a lo mejor ya lo tienes tú en la casa verdad sino porque hablaremos del poder de estos tres tipos de amor aplicados a nuestras relaciones en el matrimonio con nuestros hijos con nuestros hermanos etcétera etcétera vamos a empezar y en primer lugar hablar del amor inmerecido y quiero antes de comenzar a leer y explicar y vamos a aprender hoy muchísimo de forma muy práctica haciendo una pregunta y necesito que sean honestos para responder pero no respondan en voz alta no respondan ni siquiera en voz bajes más ni siquiera volteen a ver a la persona que tienen a su lado dejen que su conciencia les remuerde el resto del día y les atormente verdad y ya verán porque les estoy preguntando esto la primera pregunta es muy sencilla la segunda es la que ahorita vamos a empezar a aprender cuántos casados nos acompañan en esta mañana levanten la mano casados manos arriba felizmente casados a ver cómo estuvo que algunos la bajaron eso está medio extraño verdad algunos hombres no saben lo que están haciendo mi hermano te van a poner a ayunar tres semanas enteras si no respondes bien les voy a dar otra oportunidad hagan de cuenta que no pasó nada casados manos arriba felizmente casados ahora sí después de la mirada apocalipsis que le echó a la señora cómo no la va a dejar arriba verdad quiero comenzar con ustedes los no casados no digan no es para mí porque los voy a poner como ejemplo para aterrizar el principio y ese principio tú lo puedes aplicar con quien sea inclusive si vives solo vienes de otra ciudad otro país no tienes a tu familia contigo este principio como ya lo vimos fue dado a la iglesia entonces lo puedes aplicar en la escuela en el trabajo con los vecinos con todo mundo el poder en primer lugar de amar inmerecidamente y la pregunta es esta seamos honestos y no respondan nada solamente en su corazón eres con tu esposo con tu esposa como eras recién se casaron sí o no les dije que no respondieran hablé en arameo en su corazón ni a tu esposa se lo digas porque te va a ir como en feria ah sí mira no y te va a sacar todo el historial de lo que no has hecho los últimos 10 años eres con tu esposo con tu esposa como eras recién se casaron no diga nada sí o no a lo mejor dijeron que sí algunos que tienen seis meses de casados verdad o se casaron ayer algunos después de años todos lo siguen siendo pero mi punto es este en algún momento creo que todos tenemos que ser honestos y reconocer que aunque hayamos retomado el camino hubo periodos donde dejamos de ser como éramos antes estoy en lo correcto en algún momento cambiamos no sé si recuerdas cuando eran novios por ejemplo iban al cine y tu esposo en ese entonces tu novio le decías con pena puedo pedir unas palomitas chicas mi amor como las chicas no dele las jumbo a la señorita verdad lo que lo que ella quiera a ver qué más otro refresco y nachos y tu esposa creía que eras millonario cuando eran novios se ríen pero yo no estoy bromeando te prometo que he tenido casos en consejería donde la esposa nos dice Jesse y a mi esposa también yo pensé que mi novio era rico cuando antes de casarnos pues si no tenía que mantener un hogar verdad y lo que quieras yo invito la cartera más rápida del oeste ahora van al cine 20 años después mi amor puedo comprar unos nachos chiquitos que no trajiste tamales de los de Metepec y has cambiado varón y hay detalles que vamos perdiendo en nuestras palabras en cómo enviamos mensajes en cosas tan simples como abrir y cerrar la puerta etcétera etcétera antes le quitabas la silla para que se sentara para que se caiga y las mujeres lo están disfrutando pero no se hagan que ustedes también cambiaron cuando eran novios te arreglabas dos horas antes de que él llegara hasta te peinabas en ese entonces y te maquillabas y estabas y te vestías y recién casado lo esperaba hasta la hora que fuera mi Romeo con su cena favorita ahora llega a la casa mi amor hay algo de cenar ahí hay una marucha no estés molestando sube a la recámara abre la puerta te ve envuelta en las sábanas con la cara blanca los pelos parados esponjados el hombre sufre cada noche porque durante algunos minutos no sabe si estás viva o estás muerta y si le preguntamos a los matrimonios aquello que hacían y que ya no hacen lo dejaron de hacer por ignorancia la respuesta es no y esto es interesantísimo muchas veces la gente cree que simplemente aprendiendo los principios bíblicos de mi rol como padre como madre como esposo como esposa como hijo etcétera será más que suficiente yo siempre he dicho que es importantísimo tener información no estoy predicando que no y tú lo sabes semana a semana les animo a estudiar la palabra pero si todo si todo se tratara solamente de conocimiento el diablo sería el mejor cristiano que existe en todo el mundo porque él sabe de la biblia más que tú y que yo hasta donde yo recuerdo sigue siendo el diablo digan conmigo yuyuy ayayay porque no se trata solamente de conocimiento consejeros matrimoniales terminan divorciados dices es que no sabían lo que tenían que hacer si lo sabían llega un punto en el que no se trata de la ignorancia hay algunos que si cometen errores por ignorancia pero hay muchos que saben lo que tienen que hacer que saben lo que no tienen que hacer y que de todas formas no están viviendo en ese rol la pregunta es por qué porque tienen información pero faltan ciertas convicciones y principios que los motiven a poner en práctica esa información y de esto se trata el primer punto el amor inmerecido ya sabes tú lo que tienes que hacer pero no lo haces por qué porque crees que tienes una buena excusa para no hacerlo porque he tenido casos también de matrimonios que les preguntas y que están conscientes de aquello en lo que están fallando y que dicen por ejemplo si pastor yo sé que la forma de hablar a mi marido no está bien la biblia me dice que lo respete y no le estoy haciendo pero si viera cómo él se comporta conmigo entonces la hermana sabe lo que está bien y lo que está mal pero cree que debido al trato de su esposo ya tiene una justificación para entonces pagar mal por mal y voy con el hombre oye tu esposa dice que eres muy áspero con ella esto es cierto pues sí pastor soy muy áspero pero es que la viera cómo se pone es fan del club de Jezabel y tiene el póster ahí en su cabecera y cómo me amenaza y cómo me mira es una vieja bruja la hermana es cierto si soy una vieja bruja pero es que él tiene aquí el 6-6-7 en la frente hermana es 6-6-6 no él se pasa de bestia y los dos saben que están mal pero fíjate esto ambos creen que tienen una buena excusa y sucede lo mismo en todos los roles en casa si no, no, no yo sé que no estoy siendo el hermano que tengo que ser pero es que mi hermano se mete en mis asuntos me perdió cosas me tomó mi teléfono se metió a mi cuarto si sé que no soy el hijo que tengo que hacer pastor pero mi papá no me dedica tiempo no me ama no me entiende solo es regaño y grito si no hay tiempo y no hay convivencia si no le dedico tiempo pero es que viera él cómo se pone y lo flojo que es y empezamos en un círculo vicioso de me la hiciste te la regreso me la regresaste te la devuelvo y no se trata de ignorancia de cuál es nuestro rol se trata que creemos que tenemos una buena excusa y esto es común del ser humano desde el huerto del Edén porque es más fácil culpar a otros que asumir nuestra responsabilidad es más fácil decir es por culpa de él que reconocer aquello con lo cual Dios tiene que tratar en mi vida Adán que hiciste le pregunta a Dios y la respuesta era muy sencilla ¿pequé? ¿qué respondió Adán? la mujer que me diste por esposa imagínate lo vimos en la escena de matrimonio se originó aquí el primer problema marital en toda la historia de la humanidad porque hasta este punto entiende que habían Adán no había pecado era el marido perfecto entonces en ese momento básicamente lo que Adán está diciendo es Señor es culpa de ella a mí no me mates, mátala a ella entonces imagínate lo que sintió Eva cuando una noche antes Adán seguramente no decía lo mismo ¿verdad? pero en este momento le está culpando a Eva y va con Eva Dios se va ¿qué hiciste? y la respuesta también era muy sencilla ¿pequé? ¿pero qué hizo? como no había hombre a quien culpar sobre la faz del planeta tierra muy sencillo la serpiente me engañó si no es el marido es el diablo pero yo no fui a mí que me esculquen y eso hace la gente culpa a los demás una madre de familia hace unos meses me decía pastor pobrecita de mi hijita adolescente se embarazó de su novio es que los tentó el diablo le dije no mi hermana la tentó el novio y la tentó de más no sea inocente por eso está embarazada el diablo no es omnipresente quizá ni sabe que existimos pero Eva y Adán prefirieron buscar a quien señalar en vez de asumir su responsabilidad no creamos que fue algo exclusivo de ellos pasan cuatro mil años aproximadamente y en Juan capítulo 5 aparece Jesús en escena un lugar que se llamaba el estanque de Betesda donde a veces un ángel descendía el agua se movía y el primero en entrar cuenta la biblia era sanado había un hombre ahí que tenía más de una década lisiado de ambas piernas no podía entrar al estanque porque siempre que él iba obviamente no podía ir rápido alguien le ganaba Jesús se presenta y le hace una pregunta ¿quieres ser sano? ¿cuál es la respuesta? si quiero ser sano el hombre intenta explicarle a Jesús porque está enfermo el problema no es su explicación o que intentó explicarle sino que lo hizo mal porque si quieres platicar con el maestro antes de responder su pregunta lo adecuado hubiera sido Jesús antes déjame contarte es que lo que pasa es que estoy lisiado y no puedo descender siempre me ganan pero fíjate lo que él dijo Señor es que siempre que el agua se mueve alguien desciende antes que yo mientras voy en camino y nadie a mi alrededor me ha querido ayudar a entrar fíjate lo que había en su mente, su psicología o sea no, no, no Jesús ¿cómo que si quiero ser sano? yo no necesito tanto de tu ayuda yo podría ser sano si alguno de estos me ayudara el problema no soy yo que no puede entrar sino que ninguno de esta bola de infelices a mi alrededor me quiere ayudar a entrar al estanque ¿cómo los ves? habla con ellos para que me ayuden y yo sea sano era más fácil culpar a los demás que reconocer que estaba lisiado porque decirle a Jesús si quiero ser sano implica reconocer que estás enfermo y que necesitas ayuda implica reconocer que tiene que tratar con algo de lo cual tú has sido capaz de tratar pero a veces es más grande el orgullo y el ego del ser humano que en vez de voltear al cielo y reconocer si Señor estoy lisiado si Señor mi carácter está mal tengo malos patrones que aprendí de mis padres que tengo que cambiar hay cosas de mi viejo hombre que siguen presentes si esa manera de hablarle a mi mujer no estuvo bien si esa rebeldía con mis padres no es correcta es verdad Señor me he vuelto avaro no dedico tiempo a mis hijos no juego con ellos Señor me he desviado del camino pero sáname, restáurame por favor ayúdame porque yo no puedo volteamos con Jesús y le decimos no espérame tantito yo no soy el problema es la gente a mi alrededor yo podría ser un buen esposo si mi mujer fuera diferente yo sería un buen hijo si tuviera los padres que tienen estos vecinos míos y no los que me diste yo sería un padre diferente si mis hijos se portaran bien y empezamos a culpar a todo el mundo para que se mantenga intacto nuestro ego y nuestro orgullo entonces es culpa del esposo de la esposa de los padres de los hijos del gobierno de la iglesia del pastor del pastor de jóvenes del pastor de matrimonios del cruz azul ahí si tiene razón a todo mundo le echamos la culpa y no nos paramos frente al espejo y decimos Señor yo tengo algo con lo que tú tienes que tratar todavía y es en medio de esto querida familia que el Señor es tan sabio que sabiendo que íbamos a responder de esta forma fíjate que increíble en Colosenses 3 donde se nos empieza a hablar de los diferentes roles que tenemos que desempeñar yo iba a predicar como ruso diferentes roles los diferentes roles nos dice en el versículo 23 ah y por cierto todo lo que hagan háganlo como para el Señor porque él sabía que pondríamos un montón de excusas pero es que mi mujer no lo merece el hombre no lo merece espérate tantito no te estoy diciendo que lo hagas por si lo merecen o no te lo estoy pidiendo que lo hagas como para mí y yo lo merezco nos ordenen Filipenses 2 que hay el mismo sentir cubo en Cristo Jesús en todos y cuál es el sentir cubo en Él que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que tomó forma de hombre y se humilló hasta lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz y para que Jesús tomó forma de hombre y pagó en la cruz para destruirnos o para rescatarnos para rescatarnos y este es el sentir que hubo en Cristo Jesús que nos pide la Biblia que haya en nosotros Jesús en la cruz pagó porque lo merecíamos o pagó aunque no lo merecíamos nos amó es mi pregunta merecidamente o inmerecidamente inmerecidamente y es el tipo de amor con el que se nos manda amar a los demás paréntesis no estoy metiendo en este grupo a casos que tienen que tratarse de forma independiente evidentemente una relación donde hay golpes donde tu integridad está en peligro donde hay abuso donde hay engaño aplica un trato totalmente distinto y la Biblia trae cláusulas todo lo que vamos en este mensaje tiene que ir contextualizado dentro de los problemas del día a día eso que llamamos las gotas que van llenando el vaso hasta que se derrama los asuntos pequeños o medianos que pueden resolverse pero que es tan grande nuestro ego que no lo resolvemos y vuelvo al punto Jesús nos manda en su palabra que el mismo sentir que hubo en él lo haya en nosotros que amemos inmerecidamente porque te lo voy a explicar lo que nos transformó a nosotros no fue la imposición de la ley de Dios sino la manifestación de su gracia la ley nos fue dada únicamente para mostrarnos que somos pecadores que necesitamos un salvador y reconocer a Cristo pero lo que nos lleva al arrepentimiento Romanos 2.4 dice la Biblia es su benignidad es decir cuando yo comprendo el mensaje de salvación y digo Dios fuiste tan bueno conmigo y tan paciente y misericordioso que me perdonaste y me amaste y pagaste por mí aunque no lo merecía entonces entender su benignidad nos quebranta tanto que nos lleva al arrepentimiento a decirle Dios yo quiero servirte yo quiero buscarte yo quiero amarte no motivados por el miedo sino por su amor me estoy explicando dice primera de Juan para ser más claro en el capítulo 4 versículo 19 que nosotros le amamos porque él nos amó primero me manifiesta su amor y su amor es tan grande que cuando alguien lo cree lo recibe lo entiende no tiene otra forma de reaccionar más que caer totalmente rendido a ese amor entonces el Señor nos conquistó amándonos inmerecidamente escucha lo que te voy a decir tu hogar está encaminándose a las ruinas totalmente dividido porque has querido utilizar para cambiar a tu familia un método que ni siquiera Dios intentó utilizar para cambiar a la humanidad la imposición de tu ley en vez de la manifestación de la gracia de Dios o sea como no cumpliste con mis expectativas si no hiciste lo que quería quisiera si no hiciste lo que te dije me siento tan ofendido y creo que tengo el derecho de entonces pagar mal por mal pensamos que podemos llegar a ser más justos que Dios estamos al hacer esto intentando ser más justos que Dios y te dejo de hablar y te hago la ley del hielo hasta que no cumplas con mis expectativas y empezamos sin darnos cuenta a entrar en este círculo vicioso en vez de darnos cuenta que amando inmerecidamente podemos quebrantar el corazón de la persona y que sea tan redarguida que como Jesús nos cambia a nosotros con su amor la gente que nos rodea al ver que les amamos aun cuando no lo merecen van a empezar a cambiar y te lo voy a demostrar con un pasaje que lo habla de forma explícita antes quiero explicar un poquito más esto Romanos 12 21 dice no seas vencido de lo malo vence con el bien el mal si yo apago la luz hoy en este lugar a las 8 de la noche y estamos reunidos y les digo en el micrófono por favor llévense las tinieblas esto se puede quiten la oscuridad no se puede lo que regularmente decimos es prendan la luz porque las tinieblas son solamente el resultado de haber apagado la luz y es lo que la Biblia está enseñando y no hemos entendido es que pastor tú no conoces a mi hijo a mi esposa a mi padre está en tinieblas perfecto tinieblas del más tinieblas tuyas cuál es el resultado tinieblas si sigues pagando mal por mal habrá más mal y nunca van a salir de ahí y es en este momento que Dios dice alguien tiene que tener la madurez alguien tiene que tener la humildad de pararle al círculo vicioso y no ser parte de las tinieblas sino añadir luz a las tinieblas y nosotros supuestamente somos la luz del mundo entonces tenemos que empezar a amar inmerecidamente a dar aquello que a lo mejor tú crees hoy no lo merece porque hoy no respondió tu mensaje como tú lo esperabas porque la forma de hablar no fue correcta pero en vez de quedarte en tu orgullo y en tu ego ofendido y pagar mal por mal decir voy a pagar sus tinieblas prendiendo la luz como Cristo lo hizo amando inmerecidamente entonces por ejemplo jóvenes una tarde que tu mamá te pide después de haber comido lavar los trastes y que regularmente como responden algunas señoritas como responden en esta iglesia claro que si mami algo más mujer de Dios un día estaba en una casa con una familia que nos invitó a comer le pidieron esto a la hija yo pensé que estaba endemoniada dile a mi hermano que los lame el perro que no sé qué yo dije Satanás suéltale en el nombre de Jesús sal no, no tranquilo pastor así se pone cada que le pedimos que lave los trastes y platicando con algunos jóvenes nos damos cuenta que están enojados con sus padres ellos saben que están mal pero creen que tienen una buena excusa que mi papá no me entiende no me dedica a tiempo solamente me regaña y me grita y no me da dinero y no me deja y están están encapsulados en su pensamiento porque no aplicas esta fórmula y en vez de sumar a sus tinieblas las tuyas y ahondar más en las tinieblas prendes la luz y llegas un día papá, mamá ya la ve al perro hijo no tenemos perro compré un perro y se los lavé aquí está porque no varón en vez de llegar como todas las noches siempre mi amor que hay de cenar que como que no doy para el gasto que no sé qué un día le marcas de sorpresa mi amor prepárate porque en 30 minutos paso por ti nos vamos a cenar a donde tú quieras digan las mujeres esta es palabra de Dios dile a tu marido Señor te está hablando reciben el nombre de Jesús y la esposa sacada donde que día es que celebramos cumpleaños aniversario nada entonces simplemente te quiero llevar a cenar porque te amo porque en un día tu mujer recibes a tu marido con una cena romántica a la luz de la vela perdieron su oportunidad de decir amén los varones uca uca o algo por el estilo y cuando él llegue y prenda porque no hay luz no la apagué no si la apagaste pero te quise sorprender los niños se los llevó el rapto no están amordazados lo que sea pero desaparecieron camina rumbo al comedor su cena favorita wow y que va a haber de postre mi amor ese te espera arriba papirrin y cuando tú empieces a cambiar tu actitud con detalles como estos o con cosas tan insignificantes como la manera en que respondes tus mensajes cuáles eran sus mensajes antes enviaban cartas y corazones y no colgaban el teléfono y ahora mi amor como estás que quieres empieza con un te amo por ejemplo ay no pero que cursi tiene mucho que no se lo digo bueno aunque sea un emoji de corazoncito no también bueno una cara feliz ya de perdida el emoji que le hace así y aunque sea por algo cuando tú empieces a cambiar tu actitud tu conducta tu forma de dirigirte que es lo primero que va a pensar tu familia cuando tú prendas la luz lo primero que van a pensar es que te estás drogando cuando vean que no es así te pregunten que es lo que te metiste y les diga lo que metí es la palabra de Dios va a llegar un punto en el que su corazón sea tan sensibilizado tan quebrantado que aquello que te molestaba va a cambiar eso se llama vencer con el bien el mal que sucede en el supuesto caso de que tienes en casa la persona con el corazón más duro del planeta tierra lo veremos al final del mensaje mientras tanto quiero que entendamos esto Dios al decirnos todo lo que hagan háganlo como para Dios nos pasa la bolita a nosotros no nos está preguntando qué hicieron los demás en este punto tengo que entender que no hay excusa que valga que no tengo que preocuparme por qué van a hacer tengo que ocuparme en hacer lo que Dios me manda a hacer a mí y cuando yo hago lo que Dios me manda a veces el testimonio es tan poderoso que inclusive la Biblia nos enseña que hombres no cristianos vinieron a Cristo por la conducta y testimonio de sus esposas cristianas dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 2 y es una confirmación explícita de este principio que las mujeres que estaban casadas con maridos incrédulos sin emitir una sola palabra porque a veces creemos que es a bibliazos arrepiéntete pecador te vas a ir al infierno con tu padre el diablo por los siglos de los siglos no párale mantén una buena relación en la medida de lo posible y si no quieres recibir la palabra respeta al hora por él o por ella por tus hijos por lo que sea y testifica con tu vida y la Biblia dice que la pura conducta casta y respetuosa sin emitir una sola palabra iba a ganar a sus maridos para Cristo o sea que el buen testimonio el ser luz el amar inmerecidamente tiene el poder de hacer que inclusive incrédulos vean el amor de Dios y vengan a Cristo imagínate el poder que tiene de obrar en el corazón de alguien que ya ya reconoció a Jesús es esto o seguir en el círculo vicioso imponiendo tu ley hasta que se mueran ahora predicarlo es bien fácil decir amén y asentar con la cabeza como están haciendo es súper sencillo espérate a que lo tengas que aplicar la primera vez aguanta unas horas al primer tiro de la tarde porque yo hace muchos años recuerdo perfectamente que estaba enseñando no este tema sino este primer principio en un tema completo únicamente enfocado al matrimonio un viernes en la noche por andar de Bocón llegué bien contento ah que bonito el mensaje tómala que el sábado mi esposa y yo nos peleamos lo complicado del asunto es que ella estaba convencida que tenía la razón y estaba esperando que yo me acercara a pedirle perdón pero yo estaba convencido que yo tenía la razón y yo estaba esperando que ella se acercara a mí a pedirme perdón que haces en esos casos cuando cada quien tiene como decía la hermana Niurka su veldad y ninguno se quiere acercar te mentiría si yo te dijera entonces me acordé de lo que prediqué a la luz y me acerqué y le dije mi amor vengo a Marte aunque no estaba enojado y estaba estudiando para mis predicas del otro día recuerdo perfectamente que me tocaba predicar en la Ciudad de México en tres servicios y estaba estudiando y buscando de Dios y en esa búsqueda evidentemente habla mi corazón y me dice Jessy acércate a tu esposa Señor pero ella tuvo la culpa y que acabas de predicar ayer algo de la Biblia Señor no hablaste de amar merecida e inmerecidamente y entonces pero es que ella tuvo la culpa y pasamos como dice Efesios 4 18 viviendo un día ajenos a la vida de Dios por la dureza de nuestro corazón y lo trágico es que hay personas que no han pasado un día llevan 30 años matrimonios que nos han dicho que tú los veías felices contentos y todo y que en corto te dicen todo es una apariencia es una farsa que fingimos públicamente tenemos 30 años que no nos hablamos 30 años totalmente separados somos dos completos extraños solamente compartimos los hijos y el dormitorio pero no hay nada entre nosotros viviendo ajenos a la vida de Dios por la dureza de su corazón ganando batallas sin darse cuenta que están perdiendo la guerra ignorando que su lucha no es entre ellos que es contra principados y potestades como lo vimos en la escena de matrimonios en el mundo espiritual y llega el domingo y estoy predicando y un mensaje y otro mensaje y otro mensaje y cuando tú estás en comunión con Dios aunque estés mal Dios te habla o sea lo que quiero decir haciendo un paréntesis hay mucha gente que a veces cuando está en pecado se siente indigna y se aparta de Dios es lo peor que puedes hacer porque te vas a endurecer y si con Dios te fue difícil sin Él será imposible en cambio cuando tú te acercas y con el Señor caí estoy fallando y desanimado pero no me suelto Él te levanta entonces a pesar de que no estaba bien esa actitud el estar en comunión con Él hace que Él siga hablando y vuelve otra vez a mi corazón Jessy acércate a tu esposa Señor le dije vamos a hacer un trato le voy a dar de aquí al miércoles a ella si el miércoles no se acerca yo voy a buscarle el jueves te prometo que así se lo dije casi casi pude imaginar a los ángeles del cielo volteando con el Padre diciendo oilo me acerqué ese día hicimos las paces y no te miento muchas veces ella se ha acercado a mí pero el que está predicando soy yo así que me toca contar de cuando yo lo hice cuando ella predique que ella les cuente cuando ella se ha acercado conmigo y hemos aprendido que nos tenemos que amar cuando lo merecemos y que nos tenemos que amar cuando a veces no lo merecemos tanto aclaro como lo dije hace rato y quiero enfatizar sin incluir aquí ciertas cláusulas hay cosas que no podemos permitir y donde este principio ya no aplica estoy hablando de los asuntos del día a día el amor inmerecido tiene el poder de neutralizar la fuerza de las tinieblas prender la luz y cambiar aquello que no estaba funcionando tiene el poder de llevar a personas que no están en Cristo a Cristo tiene el poder de quebrantar de redarguir de decir no es posible que esté siendo tan buena persona y que yo siga actuando así y en algún punto cuando te vean a ti como hijo como hermano como padre como madre haciendo lo que Dios te manda su corazón va a ser quebrantado y aquello que no te gusta va a cambiar segundo tipo de amor el amor de amigos y esto aplica para toda la familia no quiero entrar en polémica de si padres e hijos tienen que tener el título de amigos o no yo no veo un problema en ellos siempre y cuando no se pierde el respeto porque lo veo con Dios es mi padre es mi señor pero también le llamó a Abraham su amigo y Jesús dijo ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando pero olvidémonos del título la relación es a lo que me refiero eso tiene que haber en casa hay muchos hogares que están enfrascados en la rutina y llegan y la pareja y la comida y la casa y la limpieza y más tarea y las cuentas y los pagos y así están todos nada más y los niños y la tarea y la escuela y tu cuarto y recoge y los esposos y las cuentas y los pagos y los niños y han caído como decía en una de sus últimas alabanzas la hermana Shakira en la monotonía si te acuerdas cuánto le escucharon levanten la mano toda la bola de apagarnos no es cierto los estoy molestando y un meme decía si Piqué y Shakira cayeron en la monotonía con los millones que tenían imagínate lo que le espera a uno pero es una realidad casi casi que la inspiró el Señor para hablar a los matrimonios no es cierto estoy molestando no la inspiró el Señor caemos en casa con nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestra pareja en una monotonía en una rutina que empieza a fastidiar la relación porque este es el punto hay muchos que después de la primer verdad dicen ok si lo he intentado hacer pero hay un problema ya no es lo mismo de antes ya lo había escuchado vi un vine a un congreso y fui a una reunión Dios me habló y me intenté acercar pero es que ya no sentimos lo mismo de antes y quiero otra vez poner primero como ejemplo a los matrimonios es muy común que te digan sabes que ya desde hace algunos años no sentimos lo mismo que sentíamos antes una vez uno me dijo es que pastor pues no sé cómo explicarlo pero se apagó la chispa yo tuve una concordancia bíblica y dije voy a buscar la palabra chispa a ver qué es lo que dice Dios acerca de la chispa a ver si hay un pasaje que diga cómo encender la chispa o maldito sois con maldición por cuanto apagaron la chispa yo Jehová o algo por el estilo y no encontré nada que hablara de la chispa pero al estudiar me encontré con cosas interesantísimas y es que aquello que dejamos de sentir es simplemente el resultado de lo que dejamos de hacer voy a repetirlo lo voy a explicar con la biblia y con la ciencia podrás estar o no de acuerdo pero no lo puedes debatir porque no solo es bíblico también es científico aquello que dejamos de sentir es solamente el resultado de aquello que dejamos de hacer nuestro cerebro funciona de una forma increíble cuando recibe señales libera químicos hormonas o neurotransmisores según la señal que está recibiendo y esas hormonas producen ciertas sensaciones y efectos en nuestro cuerpo por ejemplo tú compras algo que te gusta y al recibir la señal en el cerebro libera dopamina la hormona del sentirse bien y te sientes contento pero es cuestión de meses para que la señal que pasa una y otra vez haga que tu cerebro se acostumbre de modo que lo que antes era lo nuevo se termina volviendo lo habitual ya no libera esos químicos y entonces ya no sientes nada y se cumple lo que Jesús dijo cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed te guste o no te guste no puedes negar que Jesús y Salomón tenía la razón Salomón dijo en Ecclesiastes 1.18 nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír lo puedes reclamar lo que tú quieras pero no debatir porque lo dice Jesús y lo confirma la ciencia nada en este mundo te puede llenar si no estás lleno de la presencia de Dios en tu vida lo único que nos va a saciar dijo Jesús es cuando venimos a beber del agua que Él nos da ahora no es este el tema de hoy el punto aplicado al tema de hoy es este matrimonios cuando ustedes se empezaron a conocer cuando vivieron sus primeros años todo era nuevas señales al cerebro todo era convivencia no compartían responsabilidades en común que los llevaran a una rutina todos era vamos aquí y allá a conocerse platicar eran señales y señales y señales dopamina oxitocina vas ofrecido un montón de químicos que los tenían enamorados o con esa sensación química de enamoramiento nos casamos nos enfrascamos en la rutina las cuentas los pagos los niños nacieron los hijos y muchos olvidaron que eran esposos se dedican tanto a los niños que se acabó el matrimonio y qué es lo que pasa no hay nuevas señales no hay nuevos químicos no sentimos nada error están empezando sentir para actuar cuando en el reino de los cielos es al revés es la obediencia por convicción y por fe y la obediencia hace que vengan de forma automática los sentimientos no podemos querida familia amigos que nos acompañan vivir la vida basando lo que hacemos en emociones porque sería un caos y en el día a día no es así como vivimos pero de repente en las cosas más importantes nos volvemos locos y lo hacemos de esta manera cuando te llega una cuenta por ejemplo tú sientes muchas ganas de pagarla dices que alegría día de pagar las cuentas gloria a Dios yo recuerdo un invierno que tuvimos el calentador bueno yo lo tuve toda la noche ahí y todo diciembre y todo enero y cuando llegué el recibo del bimestre en febrero era 10 veces más alto que lo que recibí en todo el año y créeme que no me dieron muchas ganas de pagarlo no lo vi dije gloria a Dios 10 veces más yo pensé que era un ataque de Satanás y que te reprende el nombre de Jesús esta es una mentira no la recibo yo no lo quería pagar pero que sucede si no lo pago me cortan la chispa te ha pasado un lunes por la mañana en la fría Toluca que no tienes ganas de ir a trabajar y a poco le marcas al jefe ¿qué pasó jefecito? quiero informarle que pues hoy no voy a ir a trabajar oye ¿por qué? ¿qué pasó? pues no sé cómo explicarle patrón hace mucho tiempo que ya no es lo mismo algo pasó en el trabajo y se fue la chispa te corren entonces vas y lo haces aunque no lo sientas en tu corazón sería absurdo que si me cortan la luz yo dijera en cuanto me la regresen la apago es al revés si no la apago no me la regresan y así es en el reino de los cielos y así se aplica este principio si tú sigues esperando sentir para hacer lo que te toca nunca lo vas a sentir más bien es das un paso de fe y en obediencia a Dios rompes la rutina como lo vamos a ver ahorita voy a la Biblia y empiezo a vivir a tener esa relación esa convivencia que manda nuevas señales al cerebro y va a regresar la chispa dice por ejemplo acerca de los casados y ahorita vamos con el resto de la familia Tito capítulo 2 del 3 al 4 es increíble este pasaje Pablo a Tito Tito dile a las mujeres más grandes en teoría las de mayor experiencia y que ya lo sabían que aconsejen a las mujeres más jóvenes Tito 2 del 3 al 4 amar a sus maridos fíjate amar a sus maridos dices que hay aquí de nuevo aparentemente hablando no hay nada interesante pero la palabra amar en el original griego que se escribe la Biblia en el Nuevo Testamento no es la misma que en otros versículos aquí es una palabra bien interesante que es la palabra fileos con ph voltean al frente luego en el versículo bueno está bien leanlos ahí está ya lo vieron aunque dice muy feo dice las viejas no que versión pusieron la del chilango habla hoy o cual están viendo ahí en las en las pantallas pero bueno ahí le enseña a las más grandes ahí dice que manchado el traductor ahí se pasó de rosca pero bueno hay que poner otra versión que ellas la aconsejen a las más jóvenes a amar a sus maridos y la palabra amar te estaba diciendo la palabra griega fileos que fíjate significa el amor fraternal o sea no es un amor aquí de esposos de amantes es un amor de amigos nos enseña la biblia que nos casamos y tenemos que seguir siendo novios y lo vemos en cantar de los cantares que tenemos que seguir con ese fuego avivado pero que tenemos que seguir siendo esposos pero al mismo tiempo no podemos dejar de ser amigos o de amarnos con el amor que nos amamos cuando éramos amigos que es lo que hacíamos cuando éramos amigos nada más que disfrutar convivir y conocernos pregunta cuando fue la última vez que se dieron un espacio solos que salieron de viaje sin los hijos aunque sea remar alerma lo que sea pero que tenemos que tener en el matrimonio espacios y se puede cada día cada semana más amplios cada mes cada año única y exclusivamente para nosotros no espacios para platicar de mis conflictos y mis inconformidades y en quien estoy de acuerdo y quien tiene la razón que por cierto olvidé decir hace rato que yo tenía la razón en el ejemplo que les conté gloria a Dios que mi esposa no tiene el micrófono y de este momento en adelante predicar únicamente hacia los de este lado para no voltear a ver cómo me está viendo algún día contaré ya su versión un espacio únicamente para disfrutar para enfocarnos en el momento en la fiesta donde estamos en la música que estamos escuchando en la comida en lo que estamos viendo lo que estamos oyendo simplemente volver a ser amigos no es un tiempo para hablar de los planes las cuentas los pagos los niños no es un tiempo para disfrutar para relajarnos y eso digamos que engaña al cerebro y si el matrimonio no lo hace el matrimonio está en peligro se huele monótono y se termina la relación algunos siguen únicamente juntos por los niños sabes que hay dos periodos de ruptura el primero entre el tercer y cuarto año de matrimonio aproximadamente y el segundo por ahí de los 20 el primero porque aquellos que no supieron cómo enfrentar esto de los químicos y cuando ya no sintieron nada terminaron y el segundo porque aquellos que nunca lo resolvieron siguieron juntos solamente por los hijos cuando los hijos ya son grandes se divorcian por eso es hasta los 20 años matrimonios que ya estaban quebrados simplemente lo manifestaron 20 años después uy 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 no no le dije que lo dijeran yo le estoy diciendo solo ay 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 y por eso tenemos que romper la rutina en casa lo mismo se vuelve todo tu cuarto tu tarea órale lava el piso lava el perro lava los trastes lava el coche lava tu ropa lava todo lo que puedas lavar las calificaciones tus responsabilidades se va a desgastar una relación así los hermanos igual todo el tiempo peleando y cuando eran más chiquitos bueno el niño se podía enojar pero era menos rencoroso buscaba jugar buscaba papá mamá jugaban se restauraba la relación pero una relación donde solamente hay responsabilidades no hay un tiempo para convivir como familia un espacio para salir de la rutina del estrés y jugar platicar lo que sea no es lo que Dios nos manda que increíbles tantos pasajes que Dios nos deja y uno de ellos que está desde el Pentateuco primero cinco libros de la Biblia Deuteronomio 6 versículo 7 fíjate aún cuando está hablando de enseñar la palabra o sea aparentemente algo 100% espiritual que no tiene que ver con convivencia pero dice que estas palabras que te mando hoy las ibas a guardar en tu corazón en tu mente etcétera etcétera ya te lo sabes y que a su vez le vas a enseñar a tus hijos de tres formas número uno cuando te sientes con ellos en tu casa número dos cuando te acuestes y cuando te levantes número tres cuando andes con ellos por el camino solamente de este versículo podemos hacer una serie entera y de cada punto dedicar un mensaje alguna vez hemos hablado un poco más a fondo al respecto así que no me quiero meter tanto cinco minutos solamente número uno cuando te sientes con ellos en tu casa habla de tu presencia una de las tres comidas al menos como familia tendríamos que pasar juntos platicando sin prisas en la medida de lo posible hay días excepcionales donde no se podrá pero buscar que sea parte de la regla un tiempo para platicar para ver a tus hijos a los ojos para saber cómo están para escucharles no es un tiempo de haber la escuela y qué pasó no, no eso es un tiempo de estar ustedes juntos en casa sentados en paz yo no entiendo cómo hay adolescentes pensando en quitarse la vida y que sus padres ni siquiera se han dado cuenta cuando en la mirada lo tendrían que detectar y dices qué tan lejano puede estar y consumido por el afán del trabajo para proveer todo a su casa sin darse cuenta que no está llevando lo más indispensable que no es su provisión sino su presencia y que no sepamos responder preguntas tan básicas como estas nombres de los mejores amigos de nuestros hijos aunque sea tres comida favorita miedos sueños color favorito ya había algunos jóvenes bien manchados que están preguntándole a sus papás a ver tú te la sabes no, no, no es para que pregunten es para que de aquí en adelante aprovechemos la misericordia de Dios que es nueva cada mañana y no salir llenos de culpa y condenación sino empezar a vivir aquello que está en su palabra escrito cuando te sientes con ellos en tu casa tiene que haber un tiempo de convivencia en casa en la familia cuando te acuestes y cuando te levantes se requiere tu presencia no es bíblico que tú vivas en una ciudad y tu familia vive en otra salvo que sea temporal en lo que se estabilizan algunos lo hacen porque aquí gano más porque aquí no, no, no estás perdido no te estás dando cuenta que no estás llevando lo más importante eso va a romper la relación tienen que tener tu presencia en la mañana y en la noche dice y en tercer lugar y en esto me quiero enfocar más cuando andes con ellos por el camino iban en los caminos que conectaban diferentes lugares trasladándose a desarrollar sus actividades y lo que Dios está diciendo es hey en tus asuntos del día a día que tus hijos estén contigo cuando se pueda y en el camino aproveche esa relación para compartirles tiene que haber lo que quiero decir una relación no es sólo en casa sino es integrarlos a mi vida hay mamás que por ejemplo traen a sus hijos obligados a la iglesia y no lo manejan bien tienes que venir porque si no el diablo te va a jalar las patas y porque soy tu madre y te obligo y te callas si tú no te interesas en su vida porque crees que él si va a interesarse en la tuya porque no mejor se la cambia si le dices hijo sé que no quieres venir pero para mí es un tiempo importante y quiero compartirlo contigo porque te amo aunque estés ahí con los ojos cerrados y la mente cerrada y digas que no recibes nada que si va a recibir pero quiero que me acompañes y así como yo me intereso en tus asuntos perdón como tú te vas a interesar en los míos yo me voy a interesar en los tuyos y cuentas conmigo también y te empiezas a involucrar también en su vida entonces a lo mejor él vendrá contigo a la iglesia los domingos pero tú tendrás que acompañar a tu hijo adolescente al cine a ver rápidos y furiosos 16 o algo por el estilo involucrarte en su camino y involucrarlo en tu camino y aprovechar esa relación para ahí compartir muchos quieren nada más agarrarlos a bibliazos todo el día sin una relación y la Biblia dice no vas a enseñar la palabra en casa en la mañana y en la noche pero también en el camino porque si únicamente los agarras a bibliazos pero no hubo una relación resulta que esas palabras van a venir como las palabras de un desconocido y que les enseñaste cuando eran niños ten cuidado con los desconocidos entonces no te has dado cuenta que te está obedeciendo al pie de la letra lo que te perdiste de vista es que en algún punto del camino tú te volviste ese desconocido hashtag tómala no lo estoy justificando y tiene que honrarte sí o sí solamente estoy explicando humanamente hablando lo que sucede con un adolescente que está en la carne y lo que podemos hacer nosotros como padres cambió mi interés en su vida y puede que no esté de acuerdo con lo que le digo pero sabe que no viene de un viejo loco sino de alguien que conoce perfectamente que ha compartido su vida con ellos y es una forma más de aplicar Filipenses 2 despojarte de ti mismo y tomar su forma para rescatar la relación que es lo que Jesús hizo y eso implica que muchas veces harás cosas que no te gustan claro manteniéndonos dentro de los límites de lo correcto que quede bien claro no se trata de que pastor y a mi hijo le encanta tronarse unos de mota entonces pues ya ni modo porque hay que convivir y está buenísimo dentro de los límites de lo correcto va a haber cosas que no te van a gustar yo recuerdo un día los que me siguen en Instagram hace tiempo son testigos que no miento porque publiqué una historia con la foto llega mi hija a la casa emocionadísima abre la puerta va subiendo las escaleras corriendo papá yo escuché su voz y sabía que era una voz de emoción de que estaba muy contenta y dije ¿qué pasó? papi te compré algo dije ¿qué me compró? una camisa de la América o ¿qué me trajo? y saca una caja papá te compré un Ken para que juegues conmigo a las Barbies y que tengas un niño y no tengas que usar puras niñas ahora dos cosas número uno ¿tú crees que el sueño de toda mi vida fue tener una hija y jugar con ella las Barbies? y claro que lo disfruto al momento por estar con ella no por las Barbies pero en un principio implicó decir ok a mí no me gusta pero le gusta a ella y esto forma una relación cuando me entrega al Ken ustedes lo vieron es el Ken más gay que has visto en toda tu vida peinado así con sus rayitos y la ropa y todo fashion Ken y así delgadito y le digo mi amor a ver vamos a traer a Ken primero este Ken hay que presentarle a Jesús de entrada que se arrepienta segundo lo metemos al gimnasio y tercero le cambiamos su outfit para que sea más varonil y me ha tocado jugar a veces con ese Ken y amo ese momento porque es una forma de tener una relación yo no sé qué le gusta a tus hijos qué le gusta a tus hermanos qué le gusta a tus padres el punto es intégrate en su camino si eso implica concluyo con esto si me apoyan con el teclado por favor que tendrás que dedicar quizá menos tiempo al trabajo y probablemente ganar menos para dar más vale la pena te voy a leer dos de mis proverbios favoritos capítulo 15 versículo 17 y capítulo 17 versículo 1 los leo corrido y después los explico proverbios 15 17 dice mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio 15 17 repito mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio capítulo 17 versículo 1 mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones explicamos la biblia no está diciendo que tener en la mesa las provisiones y al buey es encima al buey engordado del que habla no sé ustedes que andan pensando esté mal pero si el costo de tener al buey engordado no se refiere a tu marido lo aclaro también y tener las provisiones implica que estoy tan estresado y tan afanado por el trabajo y por las deudas que no tengo ni tiempo para mi familia y el buey engordado y las provisiones se llevaron la paz y el gozo entre las dos nunca se elige lo primero siempre la paz y el gozo estarán por delante si puedes tenerlo todo gloria a Dios no es que esté mal no dijo está mal que tengas el buey engordado no dice es mejor o sea si tienes que elegir la paz y el amor es es que mejor si se pueden las dos que bien pero si el costo de tener tanto entre comillas tanto es que estoy sacrificando lo más importante estoy todo el tiempo con el trabajo todo el tiempo en el ministerio no es un precio que valga la pena pagar sabes que ni siquiera nosotros Dios como pastores nos autoriza descuidar nuestra familia por causa del ministerio siendo que se trata de su reino y su iglesia y ni aún así dice es justificable el sacrificio aleluya no un requisito para ser pastor primera de Timoteo 3 es que sepa gobernar bien su propia casa y no se puede gobernar donde no se está y pregunta Pablo y cala porque el que no sabe cuidar su propia casa como cuidará del rebaño del Señor mi punto es este si ni a mí por su reino me autoriza descuidar mi familia que te hace creer que por otros asuntos si por nada entonces quizá tendrás que recorregir tu agenda pero es que esa cita era muy importante y dejar esa cita de lado porque era más importante su cumpleaños porque era más importante su aniversario pero es que era la cita con el político que tiene las palancas y no se que nada por encima de la familia antes del buey engordado y las provisiones se busca lo que traiga paz y amor se busca tener una relación y una vez que se encuentra es inamovible que sucede cuando hice todo esto y mi familia sigue igual vimos al principio que lo hacíamos como para Dios y es en tercer lugar el amor a Dios lo que nos va a dar la capacidad de hacer aquello que no queremos por él y descansamos en que si ellos no cambiaron Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer un día Naval tomó una mala decisión le niega una ayuda que le pidió David David iba a destruir la casa de Naval eso implicaba a su esposa Abigail ella pudo haber dicho yo me escapo y que se despachen a mi marido pero ella intercepta a David en el camino le habla sabiamente le ofrece la ayuda y salva su casa Naval en vez de reaccionar y agradecer por su esposa y cambiar se impactó tanto que le dio un paro cardíaco y se murió tiempo después adivina con quien se casó Abigail con David que luego se volvió rey ahora yo no estoy diciendo que si tu marido no cambia Dios lo va a matar y te vas a casar con lo más cercano al rey que en este caso sería López Obrador no algunas dicen te reprendo pero no falta quien diga amén cada quien sus gustos verdad hay para todo en la viña del Señor solamente es un ejemplo que tú tienes que hacer lo correcto y si tu casa no lo hizo Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer José hizo lo correcto sus hermanos no cambiaron lo vendieron y a través de eso Dios sobró para bien y luego Dios los puso a sus pies entonces deja de preocuparte porque hacen y ocúpate en hacer lo que Dios te manda se luz y no tinieblas liberas la mano de Dios cierra tus ojos ahí en tu lugar estamos cortos en tiempo así que brevemente pero consciente de lo que estás diciendo dile Señor quiero ser luz en mi casa y no tinieblas renuncio en el nombre de Jesús a seguir con el círculo vicioso a pagar mal por mal y en este momento prendo la luz de Cristo en mi vida voy a amar merecidamente pero también voy a amar inmerecidamente voy a hacer lo que me mandas a hacer lo merezcan o no y en el nombre de Jesús renuncio a seguir siendo cómplice del reino de las tinieblas hoy rompo toda cadena de eslabones que me mantenía unido espíritus de contienda de división de discordia de rencor de resentimiento de venganza de odio de conflicto se rompen y dile Señor la única influencia que quiero en mi vida y en mi casa es la tuya Espíritu Santo de Dios si quieres de forma simbólica como lo aprendimos la semana pasada en señal solamente de rendición levantar tus manos y decirle aquí está mi vida lo puedes hacer no es que lo tengas que hacer es solamente algo simbólico es mostrarnos abiertamente a Dios rendidos e indefensos y decirle aquí estoy dile aquí está mi casa aquí está mi familia llámales por su nombre dile Dios bendíceles obra en ellos haz tu voluntad trae a ti aquellos que no te conocen convénceles de pecado Espíritu Santo de Dios hoy decido dejar de desgastarme y los pongo en tus manos confiando en que tú harás lo que tengas que hacer pero lo que ellos hagan no va a cambiar lo que yo haga yo voy a hacer lo que tú me pides porque antes que cualquier cosa te amo a ti y tú siempre mereces lo mejor de mí dile Señor perdón si he abierto puertas al enemigo en mi familia hoy te pedimos que sea únicamente tu presencia en nuestro hogar quien reine quien traiga restauración quien traiga vida quien traiga alegría dile Señor perdón si le di el primer lugar al buey engordado a las provisiones hoy elijo la paz y el amor hoy te elijo a ti antes que cualquier cosa buscaremos esos espacios inamovibles para que independientemente del término que decidamos usar seamos amigos para que haya una relación dile Dios dame fuerza y vida para disfrutar con mi familia y no solamente díselo al rato busca tu familia acércate a tu hermano acércate a tus padres acércate a tus hijos acérquense esposos y busquen cómo crear estos espacios haga nuevamente su agenda transforme su calendario dile Señor enséñanos al sentarnos en la casa al acostarnos y levantarnos al andar por el camino a pasar tiempo juntos y disfrutar de la vida que tú nos has dado vamos a hacer lo que sentimos pero también vamos a hacer lo que no sentimos en obediencia creyendo que un paso de fe Señor hará que aquello que no sentíamos vuelva nuevamente Dios Dios yo oro por las familias de tu iglesia que tú traigas sanidad y restauración que todo rencor y resentimiento todo corazón herido Señor sea sanado en el nombre de Jesús que seas tu Espíritu Santo de Dios moviéndote en cada lugar trayendo convicción que no se vayan al extremo de tolerar lo que no tienen que tolerar que nadie lleve cargas que no tienen que llevar Señor y que asuntos específicos sean tratados con el consejo específico de tu palabra hablo y oro Señor de aquellos que han ido desgastando sus relaciones con los conflictos cotidianos del día a día que tenemos todos que hoy Señor podamos bajar la guardia y se termine todo orgullo y soberbia y que no seamos como este hombre del estanque de Betesda que hoy podamos pararnos frente a ti y decirte si Jesús estoy enfermo y necesito que me sanes y dile conmigo sáname Jesús cambia mi forma de pensar mi forma de hablar de tratar de actuar quiero ser como tú dile Señor si he sido egoísta cámbiame si he sido frío cámbiame enséñame a amar a pasar tiempo con mis seres queridos con mi familia a reflejar tu luz quita todo aquello que te estorba y glorificate a través de mi vida dile Señor elimina todo aquello que no viene de ti malos hábitos malas conductas que aprendimos de nuestros antepasados errores que aprendimos en la vida Señor hazlo nuevo hoy renunciamos a toda excusa hoy renunciamos a todo pretexto y reconocemos nuestra necesidad de ti no es nuestra familia la culpable no es el gobierno no es el trabajo no es la ciudad no es la iglesia asumimos nuestra responsabilidad no para llenarnos de culpa sino para creer Señor que tú lo puedes cambiar porque el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y tú las haces todas nuevas y le renueva a mi Jesús renuevanos Señor que así se ha hecho te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén y el que está importantísimo y el que está